Anne de Ercel, una de las actrices más populares de Turquía, emocionó a sus fans al anunciar que había comenzado los preparativos de su boda después de una relación amorosa. El intercambio gradual de los detalles de la boda por parte de Ercel despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Fecha y lugar de la boda Uno de los detalles más curiosos entre los preparativos de la boda de Anne de Ercel fue la fecha y el lugar de la boda. En sus declaraciones al respecto, Ercel empezó a anunciar la fecha y el lugar en el que celebrarían su día especial. Los seguidores esperan con ansias este día tan especial de la pareja. Selección de vestido de novia y traje de novio El famoso actor también está en la agenda con sus selecciones en vestidos de novia y trajes de novio. Ercel anunció que se reunió con diseñadores de moda para diseñar vestidos de novia y que también estaba trabajando en una selección especial de trajes para el novio. Estos detalles dejan a los fanáticos preguntándose sobre la boda de la pareja. Invitados a la boda e invitados famosos La boda de Anne de Ercel parece que será un evento al que asistirán nombres famosos. El actor también dio algunos tips sobre los invitados a la boda e invitados famosos y afirmó que se están preparando para un evento lleno de sorpresas para sus fans. Los nombres famosos que asistirán a la boda se han convertido en motivo de curiosidad. Ceremonia de boda y rituales Entre los detalles nuciales de los novios también son motivo de curiosidad la ceremonia nucial y los rituales nuciales. Anne de Ercel explica sus preparativos para una ceremonia de boda especial y los rituales de la boda y comparte con sus seguidores qué tipo de atmósfera planean crear en el día especial de la pareja. Hashtag de boda en las redes sociales Anne de Ercel interactúa con sus seguidores a través de sus cuentas de redes sociales durante los preparativos de la boda. Su objetivo es interactuar con sus seguidores creando un hashtag de boda especial mientras comparte detalles sobre la boda. Este hashtag se convirtió en tendencia en las redes sociales con respecto a la boda. Tema de boda y selección de colores También son motivo de curiosidad las sugerencias sobre el tema y la elección de colores que Anne de Ercel determinó durante los preparativos de la boda. El actor comparte la temática y paleta de colores de la boda con sus seguidores y explica qué atmósfera piensan crear para este día tan especial. El tema de la boda y la elección del color también brindan información sobre los gustos y estilos de la pareja. Boda secreta, buenas noticias Es motivo de gran curiosidad entre los fans si habrá alguna buena noticia sorpresa durante los preparativos de la boda de Anne de Ercel. Algunas especulaciones son que la pareja podría celebrar su boda en un ambiente más privado solo con su familia y amigos cercanos. Esta situación plantea aún más dudas sobre el formato en el que se llevará a cabo la boda. Planes de luna de miel de la pareja Durante los preparativos de la boda de Anne de Ercel, los planes de luna de miel también pasaron a primer plano. Es curioso cómo aprovechará la pareja este momento especial para planificar unas vacaciones románticas. Las declaraciones de Ercel sobre sus planes de luna de miel dan a los fans un adelanto de cómo la pareja planea pasar el tiempo especial que pasarán juntos. Ofreciendo detalles de boda a la venta También cabe destacar que algunos de los detalles de la boda de Anne de Ercel se ponen a la venta. Al afirmar que una parte de los ingresos se donará a organizaciones benéficas, Ercel afirma que utilizarán este día especial no solo para su propia felicidad sino también para ayudar a los demás. Emoción de los fanáticos Encuestas y comentarios realizados en las redes sociales revelan el entusiasmo de los fans por la boda de Anne de Ercel. Mientras los seguidores esperan con ansias estos felices días de la pareja, siguen activamente sus cuentas en las redes sociales para no perderse ningún detalle de la boda. Conclusión Los preparativos de la boda de Anne de Ercel reflejan el amor mutuo de la pareja, su felicidad y su deseo de compartir su día especial. La paulatina aparición de detalles de la boda entusiasma a los fanáticos y al mundo de las revistas, haciendo que esperen este momento tan especial de la pareja con mucha curiosidad y amor.